Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes. Hoy voy a reaccionar al tremendo socavón que se abrió contra los de tierra en la casa de los famosos. Yo soy muy fan del programa, la verdad es que a mí me encanta, me divierte. Seguramente ya vieron ustedes varios de los clips que hay en internet, pero vamos a analizar este que yo me encontré, que es como el más completito. Como contexto solamente para ponerlos al día, les voy a contar qué fue lo que sucedió. Los del cuarto mar, ven que Sean ya dijo, yo no soy parte de ustedes, ya a la chingada después de dos semanas, traicionero, hipócrita, pocos huevos. Él dijo con permisa y entonces los traicionó. Y sí los traicionó porque anduvo hablando de ellos, de sobre lo que hacían y sus estrategias. Yo creo que lo que tuvo que haber hecho es que si no quería formar parte de ese equipo, mira hijo, desde antes hubieras partido y hubieras puesto una línea y te hubieras llevado bien con ellos, pero no llevar y traer chismes. Eso se llama traición e hipocresía. Al cuarto mar se les ocurrió sacar su colchón como una broma. Es una broma bastante pesadita, lo sabemos. Eso detonó todo. El cuarto tierra estaban en la fogata y se dieron cuenta que todas sacaron el colchón. Ya, aviéntate. Entonces, hasta ahí vamos a poner una pausadita. Yo la neta es que creo que sí fue una broma bastante pesadita porque de por sí las cosas ya no estaban como en calma. Había como bastante pedo y yo creo que pues eso hizo como llenar el costalito de piedritas y les dijeran, chingas de madre, pues ahora sí vamos a darnos con todo. Si han estado como sacados de pedo y así, y ahí viene el verdadero problema del asunto. Ricardo se molestó, hermanas. La Pepe se molestó y mi hermana pues fue la que se armó de valor para ir a reclamarles. Entonces, ahora, ya dije, veo mal que hayan sacado el colchón. Sí, yo no creo que debieron haber hecho esto porque las aguas no estaban claras, hermana. Primer punto que veo mal de Pepe. No eres su guardaespaldas, no eres su abogado, no tienes por qué defender a ese cabrón y el hecho de que él sea extranjero no tiene nada que ver, él está entrando como cualquier persona a un proyecto donde está firmando, donde le están pagando y están en las mismas condiciones. Así que este güey tibio y traicionero pudo haber ido a sacar la cara por él mismo y decir, no me parece justo, no me llevo con ustedes, no está chido que me hagan bromas. Ah, pues tu tía dijo, como amigo, como amistado, como lo que quiera, creo que es válido hasta cierto punto decir, órale, va, aunque yo no lo comparto porque de por sí el cian es un pinche tibio, ¿no? Pues tu tía va y le reclama a Gala y a Brigitte y a Karime que estaban sentadas en el patio porque ellas estaban cagando de la risa. Ellas estaban en modo de jajaja, jiji, jiji, la broma del año, pero no sabían que pues tu tía iba a ir a decirle cosas. Entonces aquí arranca la primera parte del desgreñe. Porque yo la verdad es que lo siento como algo despiadadísimo hacia una persona que es su amigo de alguna forma, que aparte ni siquiera vive en este país, vino de Cuba, o sea, de verdad, se me acaba de caer todo, yo no lo puedo creer, creí que esto era una broma, la pijama en el piso, las sábanas de aquel lado, o sea, solamente les pregunto, ¿están orgullosas de esto que acaban de hacer? O sea, hasta ahí creo que la Pepe, bastante coherente, dijo como no se vale que hayan hecho eso, un poquito más aderezadito de reality show, muy sorprendida ella, pues si nada de lo que ha hecho su cuarto hubiera sido tan grave, ¿no? Es una decisión de parte de un juego No, es un traidor No Es un traidor, amor ¿Cómo? Es un verdad, ahí Gala dice, no, 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 eres un traidor Y es que lo peor, pausa comercial, pues obviamente ellos no se dan cuenta de todo lo que está pasando acá afuera, ¿no? De que el 24-7, obviamente Ricardo no tiene idea de lo que este güey hizo afuera, que digamos, no es grave, pero dentro del juego y dentro de la lealtad, pues sí les falló y aparte llevó y trajo chismes, y eso está mal De verdad que yo no lo puedo creer, y esto solamente habla de la humanidad que tienen como personas ambas, o todos Hablar de humanidad nos empezaremos a poner en contrastes, lo que para una persona es humano, para la otra es inhumano, para lo que para una persona es graciosa, para otra no lo es Hay gente que considera que el humor negro de algunas personas es divertido, pero para otras es humillación Estoy sumamente en shock Me encantó que ya fue Adrián y agarra a tu tía, así como de ya tía por favor no se enoje, porque ella estaba verdaderamente en su papel de tía regañona Porque esto me parece una falta grave a la persona, a la humanidad de un ser humano Que si esto fuese hecho hacia una mujer, hacia alguien de ustedes, estaría horrible Esto yo lo considero como un acto xenofóbico Ay Dios mío Dice que es un acto xenofóbico No, o sea un acto xenofóbico no es eso, o sea si le hubieran dicho estamos sacando tus cosas porque nos cae mal del país del que vienes o una cosa así Pues obviamente sería un comentario inapropiado Sin embargo Brigitte como ya sabemos es venezolana, ella también hace ahorita más adelante dice como no Y ahí Gala es cuando se le enciende la mecha, porque creo que si tergiversó todo Si ella no dice eso, pues si la gente puede decir, ah pues es xenofobia, ya ve que hay mucho borrego Y muchos de los seguidores de Adrián Martínez, o sea que así, no mi patrón tiene toda la verdad absoluta El dios del internet y entonces Gala dijo, no, a ver, no te confundas mi amor Este, esto no es xenofobia, no es estergiversando Adrián es bastante inteligente, pero es una persona bastante, de saber donde herir a las personas Como, pues si es bastante analítico, la neta el güey siempre se la pasa como observando y viendo Y sabía por donde iba a dolerle a Brigitte y entonces por eso empieza a decir eso Sabía que estabas llorando, o sea, le empieza a decir que obviamente que está llorando Güey, eso es manipulación, güey, quería hacerla sentir mal Pero ahí tu patrona Gala dice, no, 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 ay es que me encantó esto A ver, hablamos de lealtad y si habláramos de lealtad, ¿por qué no salvaron a Shanique cuando le prometieron? Y en cambio, él y todo tierra manipularon a Shanique Le hicieron creer cosas, le mintieron Y obviamente ella en su momento más vulnerable colapsó Porque Shanique era la más fuerte, en la primera semana Shanique fue la más fuerte, dio un chingo de contenido Pero se vio tan vulnerable en cómo la manipularon La hicieron sentir mal, en que Mar estaba mal y así Y Shanique colapsó, ahí está el primer punto Digo, si hablábamos de salvaciones Pues no se ve que ustedes hayan tenido mucha calidad humana para defenderla Solamente estoy preguntando si están orgullosos Yo creo que no te puedes referir así de una mujer No creo que, yo no lloro ¿Quién está llorando? ¿Estás llorando? Yo no estoy llorando, güey ¿Dónde es eso? Yo no estoy llorando ¿Quién te salvó a ti, Ricardo? O sea, y si has ido por cachonda, ¿no? ¿Cuál es tu pedo? O sea, ¿por qué te tiene que afectar las decisiones que tome ella? O sea, ¿eso en qué chingados le afecta ese güey? Pero, ay, no, todavía se pone más dentro de esto Ustedes han hecho un montón de bromas Inhumano Ustedes han hecho un montón de cosas Inhumano Y todo lo que ustedes han hecho inhumano ¿Por qué es inhumano? ¿Cómo ha tratado Mariana a Brigitte? ¿Eso no te parece inhumano? ¿Por qué no vas y acá casas a Mariana? ¿Por qué no? Me parece horrible Porque aparte tú eres herida Decía Ay, me encantó cómo se la paró en seco Tú no sabes mi vida Ahí le dio un giro de tuerca Porque Gala después, como a lo largo de las conversaciones Dijo, nos conocemos, pero no somos mejores amigos Entonces, creo que güey Está siendo bastante coherente con lo que dice y hace Digo, yo tampoco estuve muy de acuerdo en que salvara a Agustín Pero fue la decisión que ella tomó en ese momento Habrá tenido su estrategia ahí en su mente Esa fue la mejor decisión Aunque de un tiempo para acá Que justamente cuando hablaron Y se dijeron las cosas de frente Ella ha sido congruente con lo que ha dicho y ha hecho Y ahorita el salir a defender a Brigitte de esta manera Para mí habla de una persona que tiene los huevos Para decir las cosas de frente Y no andar acuchillando a nadie por la espalda Eres una persona que viene también de otro país No lo puedo yo entender ¿Pero y por qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Una broma detrás de algo? ¿Lo pasa? ¿Estoy temblando? Yo también estoy en shock ¿Estoy temblando? Yo también estoy en shock Bebe, te aplaudí espectacular cuando hiciste un trabajo sublime Eso no tiene nada que ver ¿Por qué? ¿Por qué lo diste todo? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan una cosa u otra cosa? ¿Por qué? 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 ¿No significa que es un acto de no sé qué? Habla de que no hay humanidad Ay hermano Es que no Entiendo la parte de tu humanidad O sea, sí está mal que hayan sacado el colchón Pero madre eso O sea, si empezáramos a hablar de humanidad Y de todo lo que ha sucedido en el cuarto, tierra Y de cómo han O sea, por ejemplo Ya hablando de Bridget específicamente ¿Cómo se expresan sobre su cuerpo? ¿Sobre su forma de vestir? ¿Sobre su forma de actuar? ¿De cuántas veces no la ignoraron? ¿De cómo le hicieron llorar? Man, esconderle la comida Dejarla sin comer O sea, creo que Está bien que estés viendo la parte Y de defender a este tipo Ok Pero entonces debería ser un poco más neutral Y eso Ay, bueno Yo estoy hablando como si yo fuera ahí adentro Yo la psicóloga ¿Están orgullosas de este acto? ¿Tú estás orgulloso del bullo que le está haciendo Mariana? Porque tú estás siendo parte de Yo no me he dado ni cuenta Porque no has querido Ay, me encontró cuando diga Gala, güey Gala tiene un hocico Del tamaño Del mundo O sea, Gala siempre tiene una respuesta para todos Bien por decirle Pues que si no se habían dado cuenta del bullying Pues porque no ha querido Se lo dijo a Sabine Eso es muy... Güey, es evidente, güey No eso No eso Tú sabes de lo que estoy haciendo A ver, dímelo Porque quiero que yo lo sabéis De todo lo que le has hecho a mi Y entonces deciden No, solo la usamos para estrategia Es más bueno Es lo mismo que hicieron Es una broma No le has hecho broma A tus hermanos A alguien, güey No lo puedes pasar De un tema De broma O sea, pero no entiendo También Pepe Que quería que hicieran Al principio dijeron Que estaban mal Y todo eso Pero, güey O sea, ya hablando También francas O sea, este cabrón El Cian Güey, ha llevado Y traído Tanto pinche chisme Y obviamente Ya no les cae bien Eso es un hecho O sea, ay no Muchas veces te he hablado Y me ignoras Muchas veces hablas Sí, es violencia ¿Es violencia? Sí, claro Ay, me encantó Que ella no sabía Que la violencia Ignorar a las personas ¿No? ¿Estás obligado a ser Estrategia para salvarte? No, te lo conteste ella Claro que sí Hay una cosa Que se llama violentómetro Ignorar está en la mitad ¿Cómo? Por eso no tienes nada Lo único que yo dije Solamente el hacer mal ¿Por qué sacas Las personas Son niñas actrices Son niñas actrices No puedes sacar La vencora De mi persona Güey, decirle Son niñas actrices Me parece Pésimo O sea El meterte con tu carrera Con tu profesión Para hacer sentir Mal a alguien O burlarte No sé cuál es El objetivo de ese comentario Estaría padre Que ustedes dijeran Con qué intención Lo hizo Lo hizo Yo, Gala Solo quiero saber Si estás igual ¿Por qué? Yo quiero saber Tú una broma La sacas de contexto Dime por qué ¿Por qué? Este Pues tampoco está mal ¿No? O sea Ser youtuber Ni nada Una está aquí Haciendo su lucha Gala Gala se paró Y me encantó Que le dijo No, 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 no Tú a mí no me vas a venir A gritar En mi territorio Güey Esto de verdad Fue una lucha Como en el Rey León Cuando se van a pelear Las hienas con las leonas Así sentí Obviamente el Team Tierra Son las hienas Porque aparte Fueron montoneras Así atacan las hienas ¿Sí? Ay, Dios Adrián Motiva A Gala Que le peque Güey O sea Como le dice Pégame Creo no A ver Ah, dijo Me vas a pegar Algo así Y esta Gala Le dice No te voy a pegar Porque tengo un contrato O sea Este Es que este Adrián Es de esas personas Que te hacen enojar Con los comentarios Para que tú Explotes y revientes Sabe que ella Está diagnosticada Que está medicada Y que justamente Pueda tener estos detonantes Para 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 reventar ¿No? Yo aquí Tengo un contrato Tengo un contrato No, no O sea Que es una cosa De Ay, sí Te falta mamá ¿Eh? Güey Y le vuelve a pegar O sea Primero le dijo Lo de Son actrices Que si le va a pegar Ahorita lo de Te falta mamá Neta Burlarte de los pedos Personales Ya está delicado Güey Igual es tu pedo O sea Yo debo admitir Que yo creí Que cuando Gala Entró A lo mejor había sido Como parte de su estrategia De llamar un poco La atención Que me he enterado De gente que hace eso En los reality shows Que se hace de problemas En la familia Para poder tener Un poco más de exposición Para cuando Su entrada sea relevante ¿No? Pero viendo todo Lo que estoy haciendo Alrededor de Gala Pues no me da esa vibe ¿Saben? No me da esa vibra Y creo que Adrián no tenía por qué Utilizar ese argumento De su mamá Creo que Meter a la mamá Primero O sea Como mexicanos Sabemos que Meter a la mamá De alguien En un problema Ya es un pedo O sea No tienes por qué Meterte con la mamá De nadie Y en este pedo Que hay un problema Familiar Ay bebé Te creía más inteligente Le falta mucho mamá Sí Y tú te aprovechas De eso güey Y crees que me vas A hacer sentir mal No me vas a hacer sentir mal güey No me vas a hacer sentir mal güey La depresión No es un botón Que se prende y se apague El sabadito Ese jueguito Que usaste Obviamente Está haciendo referencia A que Gala Mintió sobre si tiene depresión Lo cual es invalidar Un estado de salud Y él Según yo Adrián es psicólogo Si sabes que una persona Se encuentra diagnosticada Que se encuentra medicada No utilizas eso Como un argumento Para hacerla enojar O sea yo creo que Está de la chingada Utilizar ese tipo de estrategias Para jugar Cualquiera Cualquier persona Que se dedique En el ambiente Del ojo público Desearíamos tener una oportunidad Y aun cuando no estuviéramos En nuestro mejor momento Psicológico Diríamos Sí Porque no sabemos Si esas oportunidades Van a llegar después Por lo tanto Me parece Pésimo Y de mal gusto Y poco ético Tú sabes Si tú crees que es una actuación Tú sabes Perfectamente Y vas y pones el dedo En la llaga A una persona Que está deprimida No bueno Tú no estás deprimida No Tú eres una gran actriz No güey Yo estoy diagnóstico Le estoy diciendo que Nuevamente Que no está deprimida Que es una gran actriz Wow Yo estoy diagnosticada Por haber sido un pinche charlatán Ustedes son las que van Y buscan Es que le receten cosas Eso es lo que haces Bueno ¿Quieres pensar eso? Me la sé perfecta ¿Quieres pensar eso? Vas con quien te conviene Perfecto Para que te recete tu cagadita Porque no puedes Entraste un juego deprimida ¿En serio? Con diagnóstico Y tú estás bien mentalmente Mi mamá me dice Sí güey Porque tengo tres huevos De estar aquí ¿Sí? No es un huevo Estás dormida todo el día Huevos Huevos sería que no jugar No güey Yo me pongo a jugar Huevos sería que te veas Al espejo y te soportes Me soporto No, no lo haces Me soporto Yo te aguanto Por supuesto No te aguantas Por eso te tienes que estar Metiendo allá No es cierto Y por eso te hablan a las nueve A las trece A las ocho de la noche A mí en vez de que me resulte Algo negativo El hecho de que ella Tome un medicamento Resulta motivador Saber que hay alguien Que está luchando Con sus propios problemas Pero que a la par Está saliendo adelante Y es un ejemplo de vida Para las personas Que se encuentran En depresión O en ataques de ansiedad Saber que pueden Ser funcionales Y que pueden salir adelante Aun cuando las adversidades No lo parezcan Entonces para mí Es un ejemplo Que Gala Esté enfrentando Sus propios demonios Sus propios fantasmas Y las otras personas Y esté saliendo adelante Y le estemos dando Una oportunidad De conocer a una actriz Que como persona Pues a mí me está dando Un buen sabor de boca Hasta ahorita En esta tercera semana De La Casa de los Famosos Así que Gala Tienes todo mi apoyo Te quiero mi chiquita Estás muy chiquito Te fue Te faltó niñez Estás enfermo Güey Que feo Que te aproveches Este güey Seguía sacando argumentos Para herirla Y para que ella Reventara Aquí es cuando Creo que Gala De verdad Tuvo un chingo De temple Para no decirle Cosas más feas Porque hasta este momento Prácticamente Ella se estaba Defendiendo De todo lo que Este güey Le estaba diciendo Ella Solamente estaba Argumentando Y defendiéndose En cambio Pues este güey Estaba ataque Y ataque Y ataque Creo que Se vale atacar a alguien Al menos en este juego De estrategias Pero Pues a nivel juego ¿No? No tienes Yo tengo el mismo derecho Que tú No tienes la capacidad El derecho lo tienes Claro La capacidad Y te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar Güey Te lo voy a demostrar Eso es capacidad Eso güey Tú haciéndole bullying A una niña Y hace bullying Dice que ¿Quién le hace bullying? Te la has pasado atacando A Brigitte Burlante de su cuerpo De sus formas de actuar De que si enseña De que si no enseña De que si que va a ponerse De que Güey O sea Que si tiene el público Güey Y dices que no Neta Todo está grabado O sea parece que no se dan cuenta Que hay cámaras Y que 24-7 Están siendo observados Y que la gente Está notando Sus comportamientos Pero Pero güey Comparar los sueldos Me parece un poco Como que Sentí que eran mis dos tíos borrachos Hablando de dinero Que al psicólogo Se le olvidó Que era psicólogo Y Ya pues Quiso utilizar el argumento De que ellas eran actrices Para invalidar El estado de una persona Evidentemente No hubo un acto De xenofobia Yo creo que más bien Fue una defensa Personal Lo cual no veo mal Porque para Pepe Pues es su amigo Y a lo mejor Como amigo Dices O como amigo Defiendes a tu A tu bando Y dices Cámara No te metas con esto Pero si tergiversar la información Me parece un poco difícil Ay Dios mío Pues yo Espero que esta semana Salga nominado Cian Y se vaya eliminado Por llevar Y traer Y si no es Cian Espero que sea Mariana Y sin O sea Ahorita Son mis dos propuestas Para nominados Y eliminados Eso es todo Por el video de hoy Espero que se entretene Igual que yo Y este fue el análisis De una Churpia Youtuber Más Les mando un fuerte abrazo Un beso Y siganme en mis redes sociales Arroba soy Damián Cervantes Y sigan mi comedia Porque haré un video Al respecto de esta situación De que será Próximamente lo verán Bye Así que piquenle la campanita Para que les llegue la notificación Cuando yo suba nuevo contenido Adiós Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias. Gracias. Gracias.